Prepárate, te presentamos un encuentro espectacular entre Susana Jiménez y Sebastián Yatra. Ya está disponible para disfrutar completo en Paramount Club. Susana, invitada de honor. Sebastián Yatra, juntos recorren la ciudad. ¿Cómo vamos a un bus? ¡Bus! Comparten momentos imperdibles. El aso de sol, la niña de mis ojos. Una charla exclusiva. Yo no puedo estar con vos sino preguntarte por ti. Un programa muy especial. Quiero agradecer. Susana, invitada de honor. Sebastián Yatra, el próximo lunes a las 10 de la noche por Telefe.